En las últimas horas fue capturado Julián Mateo Molina, el hincha del Atlético Nacional que agredió a otro aficionado el pasado 3 de agosto en el estadio El Campín. La detención del joven se dio por otro caso en donde enfrenta el cargo de homicidio agravado. En horas de la madrugada fue capturado Julián Mateo Molina Fonseca, de 19 años, quien quedó registrado en videos de seguridad vistiendo una camiseta de Atlético Nacional mientras agredía a un hincha de Santa Fe el pasado 3 de agosto en el estadio El Campín. Dos días después el joven fue presentado ante las autoridades por su mamá, pero no se dio trámite a su captura porque en ese momento no se había librado una orden en su contra y tampoco había una denuncia formal por los hechos. En las últimas horas fue capturado en un trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación y la SIJÍN de la Policía de Bogotá, pero no por estos hechos violentos en el estadio, sino por otra investigación que se adelanta en contra del barrista. En su pasado judicial hay un proceso abierto por homicidio agravado. En hechos ocurridos en noviembre del año pasado, el abogado de Edison, Romario Ducuara, el joven que sufrió trauma cráneo encefálico y una fractura en la nariz ante la brutal golpiza, le aseguró a este sistema informativo que ya hay una denuncia por tentativa de homicidio y que se está haciendo la individualización judicial de tres personas más para poderlas ligar a la investigación. Gracias.